El análisis de lo que fue esto, este resultado que sorprendió, los resultados además tan rápidos que los tuvo preparados el Tribunal Supremo de Elecciones, tantísimo se ha dicho de cuáles fueron los factores que influyeron en el triunfo, o más bien en la derrota de Fabricio Alvarado en el triunfo de Carlos Alvarado. ¿Cómo lo analizan ustedes? Buenos días. ¿Quién quiere empezar? Francisco Barahona, adelante. Buenos días. Bueno, yo comenzaría por repetir lo que usted acaba de decir, solo que a modo de felicitación. El Tribunal Supremo de Elecciones ayer actuó como un Tribunal Supremo de Elecciones de lujo, en la velocidad, en la coordinación y en la eficacia del trabajo que hizo. De hecho, ayer, a la hora que estaban anunciando los resultados, yo estaba en comunicación con el canal de televisión colombiano y una de las preguntas que me hicieron desde Bogotá era la sorpresa de cómo a dos horas el tribunal había dado ese resultado. Y estaban realmente anonadados de semejante esfuerzo. Inclusive, uno de ellos dijo, bueno, yo podría entender que en Costa Rica es un país pequeño, tres millones de habitantes, nosotros somos un país grande, etc. Y entonces yo le dije, no, 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 es que eso no tiene que ver con el número de votos, tiene que ver con la organización, con toda la dinámica interna y sobre todo es un proceso 100% computarizado. Así que lo mismo da para un país grande que para un país pequeño. Bueno, pero más allá de eso, lo acabamos de ver, hay una sintonía de unificar el país en el discurso de don Fabricio y sobre todo en el discurso de don Carlos. Claro, es el momento anoche y hoy de clamar por la unidad nacional que efectivamente tuvo una división importante expresada ayer en votos. Pero no es lo mismo, cada uno interpreta de forma diferente cómo es que se va a trabajar para lograr la unidad. En todo caso, yo quiero confesar, como analista político, que yo me equivoqué. Yo en los medios venía diciendo que el porcentaje de abstencionismo iba superior al 40, 42, 46%. ¿44 fue hace cuatro años? 44, que era un poco lo previsto. No esperable. Bueno, me da la impresión que la misma polarización que se produjo desde el punto de vista temático e ideológico en la población electoral hizo que no solo eso no fuera lo correcto, sino también que, bueno, el resultado es que disminuyó y aumentó la cantidad de gente que votó. Ni siquiera el hecho que era Semana Santa, ni siquiera el hecho de que había vacaciones, redujo, digamos, el compromiso electoral. Al contrario, creo que multiplicó el esfuerzo de hacerse presente en la zona. Por lo tanto, esta equivocación, nosotros los analistas políticos no tenemos una ola de cristal, pero esta equivocación a mí me alegra mucho porque la elección de don Carlos fue una elección más o menos con un 61% de los votos. Esto que significa una gran legitimidad para el nuevo presidente. No es un presidente que gana, pero con un punto de diferencia o con 12 mil. ¿Qué era lo que se esperaba? Claro, que era lo que se esperaba. Inclusive yo me quedé muy tranquilo estando en la comunicación con Colombia porque suponía que los primeros datos serían ocho y media, nueve. No, 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 puntualísimo la mecánica y el anuncio del tribunal. Bueno, analizando rápidamente el contenido del discurso, sobre todo el presidente, a mí me pareció que el eje central fue la unidad y el bicentenario y que Costa Rica no puede atrasar más profundas reformas que han venido siendo pospuestas por la Asamblea Legislativa, por el estamento político. Especialmente él asumió el reto de que la pobreza debería ser uno de los objetivos fundamentales de esta pelea. Me llamó la atención de que en esa perspectiva, digamos, de discurso de triunfo y de discurso de que hay que trabajar unidos para el bicentenario, que ya llega, ya está encima, no mencionó puntos con exactitud. Era el momento de hacerlo. Por ejemplo, voy a tomar la iniciativa de iniciar un proceso de reforma constitucional para convertir en Costa Rica en un régimen parlamentario, semiparlamentario, algo que de hecho ya es una realidad en la Asamblea Legislativa. Eso me faltó, ese calado me faltó, pero noté que el discurso fue improvisado. El presidente electo no llegó con un papelito, con un apunte. No me puedo atrever a interpretar que a lo mejor no estaba al 100% convencido que iba a ganar. Creo que estaba convencido. Pero en todo caso el discurso fue hermoso, el discurso fue muy concreto y muy esperanzador. Y esto me parece que fue muy a tono, inclusive tirando los puentes hacia Fabricio, agradeciendo a las fuerzas políticas que le prestaron los votos para poder ganar y que va a ejercer, anunció, un gobierno bastante diferente al que está concluyendo hoy con don Luis Guillermo, que de hecho también debe estar muy contento de entregarle la banda presidencial a un correligionario. ¿Votos prestados? Dice Francisco Barahona. Hay otros analistas que dicen no hay votos prestados en este momento. Me gustaría ver distintas opiniones sobre ello, pero ¿qué dice José Carlos Chinchilla? ¿Qué dice Carlos Aronio Bal? Bueno, es interesante plantear que desde el inicio se sabía que ambos candidatos que llegan a la segunda ronda eran candidatos que no habían ganado, sólo el derecho habían ganado de pasar a la segunda ronda. Por lo tanto, ambos tenían que atraer los votos de Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana, del PIN y del Movimiento Elevitario y del Frente Amplio. Veamos los resultados y observemos que efectivamente don Carlos logra atraerse más de 800 mil votos contra 300 mil que logra don Fabricio. Creo que en ese proceso… Estás hablando de los datos anteriores. Los datos de la primera, el resultado de la primera en relación a la segunda. Decíamos aquí en esta mesa que era el candidato que lograra atraer a estos votantes, obviamente, ¿quién tendría alguna posibilidad? Visualmente no se podía prever este resultado. Inclusive coincidimos en que se esperaba arriba del 40% el nivel de abstencionismo y decíamos que entre menos abstencionismo hubiese, más posibilidades tenía don Carlos de ganar. Lo que no sabíamos tampoco es que en lugares donde en principio había una fuerte votación a favor de don Fabricio, esta coalición PAC, yo le llamaría porque no podríamos hablar del PAC, sino que esta coalición PAC logra con un trabajo articulado, y aquí sabemos de pioneros que han estado trabajando con las mangas alzadas, lograron invertir la votación que se ha obtenido en la primera ronda. Digo invertir en términos relativos porque se logró que esta coalición PAC, digamos, lograra obtener ventajas en San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, sobre todo Guanacaste. Y eso invirtió en la relación y le dio una gran posibilidad. Y disminuyó la relación en Punta Arenas, la diferencia entre ambos. Totalmente. Y esto resulta muy importante porque da la idea de que efectivamente la atracción que logró esta coalición le permite, como bien lo decía Francisco, le permite llegar a un gobierno con una altísima base social de apoyo y con un altísimo compromiso. Y es aquí donde a mí me empieza a preocupar la cosa. Porque efectivamente en el discurso que hizo ayer don Carlos, se compromete muchísimo más de lo que casi se comprometió en su campaña. Y uno de los grandes problemas que tuvo el gobierno de Luis Guillermo fue el alto nivel de promesas en relación a los cumplimientos, que fueron bastantes, pero muy distantes de las expectativas creadas. Y con esto termino diciendo que él, al final, plantea en su discurso la demanda a la Asamblea Legislativa que reforme su reglamento para agilizar los procesos, de que en materia fiscal se avance lo suficiente como para resolver el déficit fiscal. Y por otra parte, digamos, el tema de la Ruta 27, la necesidad de mejorar la educación costarricense y de la universalización del acceso a la tecnología en cerca de 6 mil centros educativos. Esas promesas son grandes promesas que requerirán muchísimo trabajo para que dentro de cuatro años, digamos, quien venga, no tenga que pasar por este proceso en el cual, y con esto termino, si bien es cierto, parecía una polarización muy grande, al final resultó que no, no era tan grande la polarización, en el tanto que la mayoría de la gente que participa en política, porque habría que sacar ese 33 por ciento que ha sido constante en el tiempo, decidió de manera contundente apoyar, digamos, el proyecto país con un Estado socialmente responsable. Don Carlos, yo quisiera también preguntarle, porque ahora que lo dice don José Carlos, él habla de los puntos que decía ayer Carlos Alvarado sobre los acuerdos, y muchos de esos acuerdos también son con don Rodolfo Pisa, y quisiera profundizar un poco en la figura de Rodolfo Pisa, el peso que tuvo, y bueno, parte de estos acuerdos, porque en un principio Carlos Alvarado hablaba del IVA en un 15 por ciento, sin embargo, parte de los acuerdos dicen con Rodolfo Pisa que se va a quedar en un 13 por ciento, habla de empleo público, e inclusive de algunos puntos de las guías sexuales y del Ministerio de Educación Pública, que bueno, finalmente tal vez no todo el mundo los conoce, pero hay un acuerdo además importante con Rodolfo Pisa y que llega a tener, al parecer, un peso importante a la hora de la elección. Buenos días David, buenos días Laura, buenos días José Carlos, Francisco, y a las amigas y amigos oyentes y televidentes que nos siguen esta mañana de lunes 2 de abril. Yo diría que hay como dos preguntas, una es qué hizo posible un resultado tan inesperado, y en segundo lugar, ¿qué podríamos aprender del trabajo realizado por el PAC en este último mes que pudiera servir para los próximos cuatro años? En cuanto a la primera pregunta, es decir, ¿cómo podríamos explicarle a la sociedad costarricense? Y en primer lugar, a lo mejor tú mismo. ¿Qué tocó los tejidos de los costarricenses y las costarricenses? Y pronto voy a la pregunta de David. Yo diría que en primer lugar hay que reconocer que Restauración Nacional y su candidato Fabricio Alvarado entraron en una serie de dificultades, especialmente en las últimas dos semanas, que les volvió muy difícil el terreno electoral. La misma noción de restaurar es una noción muy problemática, incluso desde el punto de vista teológico, es decir, la idea de que la buena vida no está hacia adelante, sino que está hacia atrás, y creo que eso colocó un clima de intolerancia que no era el terreno o el encuadre para una segunda ronda. Es decir, mientras el PAC cambió los términos de su discurso, ellos insistieron en su mismo discurso y creo que eso no les fue suficiente. Yo diría que ese es un primer elemento. Uno, un segundo elemento, me parece a mí, es la capacidad de negociación de don Carlos Alvarado. Perdón, pero ¿por qué el PAC cambió los términos de su discurso? ¿Y qué fue lo que no cambió Fabricio? Bueno, yo diría que un cambio importantísimo, y ahí voy a la pregunta de David, Laura, es que introdujo esta idea de que requerimos un gobierno nacional, ¿verdad? Y ahí entró la negociación con don Rodolfo Pisa y otros actores políticos. Anoche don Rodolfo Pisa decía y destacaba la humildad de Carlos Alvarado, de sentarse a conversar, a negociar, a firmar documentos y no solo acuerdos de palabra. Acercó también a sectores, digamos, de la socialdemocracia del Partido Liberación Nacional y de otros actores del Frente Amplio y de otros partidos. Eso a mí me parece que fue muy importante, ¿verdad? Esa idea de gobierno nacional que colocó la agenda de este último mes en un lugar muy distinto, ¿verdad? En tercer lugar, yo destacaría que en términos generales, los medios de comunicación fueron bastante más críticos con Restauración Nacional y con Fabricio Alvarado. Es decir, ayer hizo 15 días, la revista del diario La Nación retrata a Ronnie Díaz, ¿verdad? Roy Chávez. Roy Chávez, perdón. Y coloca un tema de enorme importancia, ¿verdad? Ayer hizo 8 días, el programa de interferencia de la radio universidad, da cuenta de una reunión privada, ¿verdad? Que da origen a una multitudinaria cantidad de denuncias en el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por donaciones? Frente a las cuales el tribunal tiene que prevenir al Partido de Restauración Nacional. Las estructuras paralelas para las donaciones, pero también el tema de la interferencia de los pastores en el proceso electoral final. Yo diría que el programa de radio de interferencia, pues, hizo una real interferencia política. Se colocó un tema que estaba latente, del cual se hablaba mucho, pero que no se tenía evidencia y cuando están los audios, pues, hay poco que agregar. De hecho, perdón que lo interrumpa, Carlos, en el debate Mesa 13, ese es el tema con el que arranca. ¿Cómo no? El debate en el que de verdad se enfrentaron Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado. Y tardó como unos... Por la resolución del tribunal que se dio ese mismo lunes al filo de la tarde. 30 minutos prácticamente. Prácticamente dos horas antes empieza, se da la resolución del tribunal y estaba programado Mesa 13 y Carlos Alvarado inicia con el reclamo, con la resolución del tribunal y el reclamo de las palabras que él dio allí sobre las referencias, más bien las afirmaciones que él dio sobre el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo creo que tuvo un enorme peso, ¿verdad? Aportó material empírico, concreto, de que había una relación muy problemática con las iglesias, ¿verdad? Y yo agregaría un último punto, para mí el más importante, y fue que por mucho la movilización ciudadana superó al Partido de Acción Ciudadana. O la movilización hizo suya la característica que se supone distingue al PAC, que es... Estás hablando de coalición por Costa Rica. Exactamente, una gran cantidad de iniciativas, yo creo que eso fue muy importante, tanto en las redes sociales como en las relaciones cara a cara, ¿verdad? La cantidad de personas que se trasladaron a distintos lugares fue muy interesante. Yo mismo tengo que decir que participé muy activamente en la comunidad de la Carpio, y hoy, hace unas poquitas horas, creo que como a las 3 de la mañana, que me pasaron los resultados de cómo quedaron las elecciones en el distrito de La Uruca, en Tirraces, en Curriabaz. Me sorprende enormemente que en comunidades donde la presencia de iglesias le dio un apoyo muy claro a Fabrizio Alvarado en la primera vuelta, eso se revirtió ayer domingo, y eso quiere decir, bueno, que hubo un trabajo, digamos, en los núcleos duros de restauración nacional. De manera que eso también confirma algo que es muy importante, y es que también en las comunidades donde se hizo este tipo de trabajo político, de restauración muy cerca de las iglesias, se pudo revertir, y eso hablo muy bien, digamos, de las reservas políticas de la sociedad costarricense. Carlos Sandoval está diciendo algo muy interesante, que es, y se lo voy a dar ese dato de La Uruca, de San José, Cantón Central. La Uruca dice, Acción Ciudadana ganó con el 56,67% y restauración nacional ganó con el 43,33%. A mí me parece que es el momento de hablar de la esencia de la campaña electoral, y es la primera vez en la historia de Costa Rica reciente donde el tema religioso irrumpe con tanta fuerza en esa campaña electoral. Y entonces, no todo, digamos, se explica por un buen trabajo de un partido político y su estructura. No, no, no. Es que se tocaron fibras de gran sensibilidad en la conciencia colectiva. Sobre todo en esta segunda ronda. Bueno, el ataque del pastor Ronnie a la Virgen de los Ángeles, yo creo que fue otro de los elementos fundamentales que hay que traer a colación para explicar el resultado y el gane abultado, digamos, de don Carlos. hubo una intensidad de memes, una intensidad de comunicaciones en las redes sociales porque mucha gente asumió que atacar a la Virgen de los Ángeles en los términos que no quiero repetir acá, en que lo hizo este pastor protestante, eran inaceptables. Y entonces, aquí ese elemento que no estuvo en la primera ronda electoral, creo que desempeñó un papel de unificación en contra de esa posibilidad. Y que salió en el periódico La Nación, en la revista dominical, hace 15 días. Claro. Y fue donde se dio ese pensamiento. Exacto. Unificó ese tema, pero después Fabricio y compañía cometieron errores importantes y este fue uno para mí de los más importantes. Pero además yo quiero resaltar que la palabra del mismo partido de Fabricio, restauración, no puede ser entendida como restaurar un cuadro o restaurar un plato que se rompe con goma loca. No, no, no. Es una palabra de origen y de explicación bíblica que en términos teológicos e históricos tiene que ver con restaurar, cambiar, aborrecer el pecado, rectificar en términos del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento que tiene que ver el mensaje de Jesús fue un mensaje de amor. El Antiguo Testamento era una posición de un Jehová, un Dios, no solo autoritario, sino violento. Entonces, esa palabra restauración que suena políticamente aséptica y positiva, interpretado en términos bíblicos, como lo interpretan las iglesias pentecostales, cristianas radicales, como muchas de las que apoyaron en esta campaña a don Fabricio, era casi una cruzada contra normas constitucionales en relación a afectar libertades, derechos humanos fundamentales del que goza Costa Rica. Y ese elemento, aunque funcionó más inconscientemente en la silla de los electores y de las electoras, también desempeñó un papel fundamental, porque mucha gente entendió que ganando Fabricio perdía la democracia. Entonces, la pelea no solo era, digamos, ver quién ganaba, sino evitar que Fabricio y su movimiento ganara el poder ejecutivo y un temor a acciones de gobernanza que este partido podía emprender. Y fueron dichas por ellos y fueron incorporadas en las tres versiones de sus programas de gobierno, donde no disimularon esa intención. Entonces, la elección de ayer no solo estuvo el factor religioso, sino también el factor de defensa de una democracia interpretada en términos liberales del siglo XIX, no neoliberales desde el punto de vista económico. Y finalmente, la alianza, viendo Fabricio, de esos pensamientos de tipo espiritual o de tipo religioso ultraconservadores, con sectores, digamos, de técnicos en la economía que también defendieron a capa y espada, y en términos casi muy primarios, muchos de ellos, yo los escuchaba en televisión, el modelo neoliberal, el modelo de que el mercado es casi como el otro dios, su oferta y demanda que define y definirá la realidad del presente, el futuro de Costa Rica, asustó a la gente y la concienzó que tenían que ir a votar. Entonces, estas elecciones, el abstencionismo tiene que ser interpretado porque mucha gente interpretó que había un peligro para la democracia de Costa Rica, inclusive más que darle un visto bueno al gobierno saliente o a las cosas positivas que hizo el PAC. Y eso lo interpretó muy bien el comando de campaña de Carlos, y Carlos también. Y entonces, el abanico de apertura que hizo desde el punto de vista político, ideológico y electoral, fue mucho más amplio, y en ese sentido eso también ayudó. Así es, don Jorge Carlos. Nada más para decir, porque a mí me parece que lo que dice don Francisco, es que hoy era un punto que yo quería poner sobre la mesa, es en comparación inclusive con lo que pasó en la elección anterior con el Frente Amplio también, cuando encabezó las encuestas, estuvo siempre arriba. Sin embargo, a la hora de la votación, no sé si realmente, y ustedes también que están en la rama de la sociología, ese comportamiento del costarricense, si finalmente hay un miedo a un cambio tan extremo como podría haber sido con Restauración o con el Frente Amplio, o con esa idea, por lo menos que se vende, de ese tipo de cambios. A uno le da la impresión, en primer lugar, ninguna acción es pura, digamos, ni es solo en arreglo a valores religiosos, ni es solo en arreglo a fines, digamos. Yo aquí lo que veo es una conjunción, digamos, de dos grandes… De factores. De dos factores. Uno, el religioso en la imagen y en la idea de la Virgen de los Ángeles. Creo que jugó un papel fundamental. Que es casi un patrimonio cultural intangible. Es una identidad costarricense, es decir, es una identidad que trasciende la fe específica, digamos. Después de 1856 es prácticamente el elemento que surge, unificador, con el que se identifica la sociedad costarricense, el costarricense y la costarricense. Yo creo que en esta elección es indiscutible que tuvo un peso muy importante. ¿Cuánto pesó? De ahí el meme que dice, ganó la Virgen de los Ángeles versus Ronnie Chávez, ¿verdad? Hay un meme que anda circulando allí en ese sentido. 60 la Virgen, 40 Ronnie Chávez. Así, a ese nivel ha llegado el tema de la negrita. Y yo creo que pesa más en ciertas zonas que en otras. ¿En Cartago, por ejemplo? En Cartago indiscutiblemente fue contundente. Pero también yo estaba viendo Sarchí, por ejemplo. Y yo empecé a ver los primeros datos de Sarchí y esos que te llegan, ¿verdad? Y la diferencia dice, no, aquí hubo una movilización desde la perspectiva católica religiosa, digamos que es un peso importante. También pesa el otro elemento, el tema del Estado, el tema de las libertades, el tema de las garantías sociales, el tema de un Estado socialmente responsable. Creo que se conjugaron ambos. Y eso explica en gran medida el que no tuviésemos un 40 o 45 por ciento de abstencionismo. Es decir, porque se movieron fibras de dos tipos, digamos. La defensa de lo que se identificaría como una amenaza a un ícono, a un elemento de referencia e identidad nacional como es la Virgen. Y por otro lado, también una amenaza a las garantías y a los derechos de las personas. Y creo que ambos elementos fueron y han sido muy determinantes en el resultado de esta elección. Más allá, digamos, de las estructuras jerárquicas de la Iglesia católica, es la gente la que empezó a reaccionar de mutuo propio. Digamos, esa es la impresión que uno le da en una primera lectura. Y esto, efectivamente, debe de ser muy bien analizado por el próximo gobierno, por los dos aspectos. Uno, que esto no debería generar, digamos, un refortalecimiento, digamos, del impacto de la Iglesia católica en la gestión del gobierno, porque no fue la Iglesia, sino fueron las personas. Y por otro lado, el compromiso que hay, efectivamente, de ampliar las garantías que un Estado responsable tiene para la totalidad de la población. Y en eso, el discurso de don Carlos fue muy incluyente, comprometiéndose con las zonas más laceradas socioeconómicamente, más afectadas socioeconómicamente, para extender, digamos, los derechos y las garantías y oportunidades que un Estado debe dar a su población. Me gustaría analizar con ustedes los resultados en las provincias, porque ya ustedes estaban profundizando. Carlos Sandoval se daba el dato de la Uruca, que fue interesantísimo, donde hay una gran presencia de iglesias evangélicas, algunas de ellas neopentecostales, y sin embargo ganó el Partido de Acción Ciudadana allí, una zona que también recoge poblados muy marginales. A ver si tenemos los datos de las provincias, no sé si ya están listos para que entren en análisis con nuestros especialistas esta mañana, ir viendo provincia por provincia. Vamos a ver. Así es, en San José, pues, en Restauración Nacional, o Fabricio Alvarado, tiene un 37.87%, mientras que Carlos Alvarado dice que tiene un 62.33%, en Alajuela 40.11%, mientras Carlos Alvarado 59%, Fabricio 25%, y en Cartago, como veíamos, Carlos Alvarado un 74%. En Heredia, solo Limón y Punta Arenas, 32% en Heredia Fabricio Alvarado, 67% Carlos, en Guanacaste Fabricio con 41%, Carlos con 58%, mientras que Punta Arenas y Limón fueron las provincias que logró mantener Fabricio Alvarado con un 45% sobre un 54% de Carlos Alvarado, y en Limón un 37% de Fabricio y un 62%. Muchísimos datos. Sí, son muchísimos datos de Carlos Alvarado. Vamos una por una, tal vez. David, vamos a empezar por la última, Limón. ¿Qué es lo que está pasando en Limón? 62% de apoyo para Fabricio Alvarado, 27, Leo Alley? Son 37, pero creo que en la gráfica están al revés, porque es Fabricio Alvarado quien gana Limón con un 62.91%, y Carlos Alvarado con un 37, sabemos los números acá invertidos. ¿Qué está aconteciendo? O bueno, veamos, mantengamos ahí la pantalla si se puede, porque son muchísimos datos, mantengámosla allí, le vamos a pedir a Helen para que tengamos esa referencia permanente y nuestros analistas. ¿Qué está pasando en Limón? Bueno, pareciera que, y eso ha sido una… Perdón, un puerto en el que tuvo una gran presencia la Unidad Social Cristiana, después ha tenido una gran presencia, sí, Liberación Nacional, pero ¿qué está sucediendo en este momento en Limón para que el triunfo más contundente de Fabricio Alvarado sea en esta provincia, en este puerto? Posiblemente los resultados de ayer nos confirman una tendencia, podríamos decir, de la historia reciente, y es que las regiones más empobrecidas son los terrenos que han sido más difíciles para el Partido de Acción Ciudadana. Bueno, ayer, en las elecciones de febrero, hace cuatro años también, el caso de Limón es más acuciante, ¿verdad? Quizás lo que es novedoso en la elección de anoche es que en las zonas empobrecidas de la gran área metropolitana no gana Restauración Nacional, que además tienen una cualidad, y es que hay más votos, ¿verdad? Como desamparados. Exactamente, y también decir que en las costas hay más abstención, de manera que la cantidad absoluta de votos que finalmente recoge Restauración Nacional es una cifra que en términos absolutos no le permite sumar lo suficiente para equilibrar los resultados nacionales. ¿Por qué en la GAM si se logra revertir tendencias en comunidades empobrecidas? Es un dato muy relevante que habla, como decía, de un enorme esfuerzo que muchos sectores hicieron para que este resultado tuviese esta fotografía final tan sorprendente. Yo querría agregar sobre Limón específicamente dos elementos. Primero, que es un lugar donde el abstencionismo es mayor, 43.8%, eso es muy importante. Lo segundo es que es un lugar donde en términos relativos el catolicismo tiene menos peso, digamos, en la cuestión mítico-religiosa, que otras corrientes, ¿verdad? Esos dos factores me parece que pueden incidir junto con el tercer factor, que sería que es un lugar donde las condiciones socioeconómicas y oportunidades están muy deterioradas, ¿verdad? Y por lo tanto, digamos, se juntan los tres elementos. El elemento socioeconómico, pobreza, pobreza extrema, falta de oportunidades económicas, amenazas de desempleo con el tema de JAPDEVA y la nueva sistema de puertos. La nueva terminal de contenedores. Eso por un lado. Por otro lado, el tema religioso, donde hay otras iglesias predominantes. Históricamente. Históricamente, ¿verdad? Y el tercer factor es que el primero incide sobre la motivación de la gente a ir a votar. ¿Para qué votar por un Estado que no me da nada? O me da muy poco, o me da menos de lo que yo requiero. Y entonces, evidentemente, el nivel de abstencionismo es el más alto del país, 43.8% con los datos que yo tengo. ¿Por qué no vemos Punta Arenas? Punta Arenas subió levemente. Vamos a ver si otra vez tenemos en pantalla el dato para compartirlo, porque la diferencia no fue tanta. Fue 55%, me parece, para Fabricio Alvarado. Y vamos a ver si volvemos a... 45 para Acción Ciudadana. No, no, sí, sí. Sí, 45 para Acción Ciudadana. Ahora, ¿qué está pasando ahí, Francisco Barahona? Ayer recordaban analistas que antecedió una manifestación de pescadores. Está el tema de la pesca muy latente en todo el Golfo de Nicoya, ¿verdad? Los pescadores del Golfo, el tema de la pesca de arrastre, también el tema de qué va a pasar con los pescadores artesanales versus los que pescan con otro tipo de sistemas que afectan al medio ambiente. Es una disputa muy fuerte y que tiene que ver también con pobreza, tiene que ver con oportunidades de empleo. ¿Qué tanto están influyendo esos factores? Y también con líderes, vamos a ver, y lo voy a comentar aquí, porque hay dos líderes que tuvieron mucha presencia en la movilización y que no son de Acción Ciudadana. Uno es Gerardo Vargas Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana, actual diputado, que moviliza y es de esa zona, Punta Arenas. Y el otro es el de Carla Prendas, jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, que se apunta más bien con Carlos Alvarado, versus Gerardo Vargas Rojas, que se apunta con Fabricio Alvarado. Es decir, dos fuerzas que estaban allí trabajando y que son del puerto y que son actuales diputados, ¿estarían influyendo también en este proceso? Claro que estarían influyendo, pero yo quisiera, más allá de lo puntual, insistir en el tema de la pobreza. E interpretar el tema de la pobreza, no solo en Limón y en Punta Arenas, sino en la otra provincia costera, también Guanacaste, que influyó sobre todo en los resultados de la primera ronda y que ayer se revirtió en el tema de Guanacaste. ¿Qué quiere, qué significa el tema de la pobreza? Yo diría que implica un fracaso de la institucionalidad democrática en favorecer a los habitantes de esas provincias, especialmente provincias costeras, que ven por un lado el tema del turismo, con lo cual esto facilita la acumulación de riqueza del sector que se dedica al turismo, sobre todo el sector propietario, y no necesariamente esto beneficia a la totalidad de esas poblaciones. Y por el otro lado, el tema del transporte interno e internacional de mercancías que entran y salen por ambos puertos. Entonces, este es un fenómeno especialmente en Limón. Entonces, hay una especie de complejo real de resentimiento, sobre todo en este caso de Limón, porque por ese puerto es donde sale mucho más la riqueza y entra el comercio, de que, bueno, el país no equilibra estos esfuerzos económicos con esas provincias, siendo que ellas son fundamentales. Entonces, hay un resentimiento profundo. Y esto creo que Carlos lo asumió y lo tomó ayer muy bien en su discurso, diciendo, me notifico que el tema de la pobreza sigue siendo un tema importantísimo y me comprometo en esa línea. Carlos tiene, digamos, una ventaja-desventaja. Ya no puede hacer lo que hizo don Luis Guillermo, ya no tenemos experiencia. No es lo mismo verla venir que bailar con ella. No, no. Carlos ya no puede hablar en esos términos. ¿Por qué? Además, la realidad es que él mismo es el que tiene experiencia de gobierno. Y es su partido y los otros partidos que lo apoyaron de cara a la segunda ronda. Entonces, Carlos va a tener que hacer un esfuerzo supremo por integrar un gabinete y por empezar a trabajar, no el primer día, el 8 de mayo, sino desde esta semana comienza. Pero el regreso, el regreso a Punta Arenas, el tema de la infraestructura también es otro tema fundamental. Que la no resolución de los problemas fundamentales a nivel de vías, solo en Guanacaste se resolvió el tema por la costanera y también por la interamericana. Pero dejó de invertirse en esa línea. Y lo que ustedes han mencionado, el tema de la pesca, que es un tema fundamental de miles y miles de familias que en los últimos dos o tres meses fue llevado por el gobierno, se contradijo, vino la sala constitucional. Bueno, y eso afecta a la gente. Y eso, la pobreza hace también que iglesias pentecostales, iglesias cristianas muy ligadas e inspiradas en ingleses norteamericanas, tengan un fértil terreno para trabajar con estos sectores, donde inclusive, esto hay que decirlo, la Iglesia Católica, a pesar de su gran esfuerzo, vía Cáritas, etc., fue superado en lo que es la solidaridad concreta, alimentación en desastres naturales, etc., y en cambio estas iglesias sí llenaron el espacio del Estado y en mucho también de la Iglesia Católica. Bueno, estos son fenómenos que están detrás para explicar ese comportamiento. Tenemos que ir a una pausa, nos indica Helen Naranjo, nuestra productora esta mañana, y ya venimos con el análisis que están ustedes realizando para la revista de Costa Rica Noticias. Quédense con nosotros. 7.34 minutos, regresamos con más acá a la revista de Costa Rica Noticias, y bueno, estábamos hablando un poco del tema de las provincias, y donde podemos profundizar todavía más, en los cantones, el diario de la Nación dice, en una de sus partes, que el PAC gana 62 de los 81 cantones, 33 más que la primera ronda, y que de estos arrebató 18 a Restauración Nacional, entre ellos, o los más significativos, San José, Desamparados, Pérez Ceredón, Arajuela y Cartago, así como San Carlos, que representan una gran masa de votos en lo que son los cantones más importantes del país. ¿Cómo analizarlo y cómo ver esos 33, 18, perdón, cantones, que gana el Partido de Acción Ciudadana a Restauración? Bueno, yo haciendo un puente con lo que hemos estado trabajando, si uno toma Punta Arenas y Limón, veas que es donde está el abstencionismo de 43%, el más alto, que son los lugares donde gana Restauración. Si uno lo contrasta con San José, Alajuela y Cartago, donde el abstencionismo fue de 30, 31 y 26%, y 26% tanto en Cartago como en Heredia, uno ve un gran contraste que efectivamente se expresaron en el número de votos que se obtuvo. Y en relación a los cantones, yo creo que ahí entra en juego la política de alianzas que se dio en esta segunda ronda. Es muy difícil que el PAC hubiese podido recuperar o ganar esta cantidad de cantones sin el trabajo de grupos de liberación nacional, del Frente Amplio, del PUS, en tanto que, me parece a mí, la diferencia que se había obtenido en la primera ronda demarcaba límites muy claros al crecimiento que el PAC podía tener por sí solo. requería, efectivamente, de estas alianzas, de estos acuerdos que obtuvo con el Partido Unidad Social Cristiana, sobre todo, con algunos liberacionistas. Me parece también que el apoyo tácito que hizo José María Figueres a través de aquel video que supuestamente no era su intención y luego el mismo día de la votación fueron factores que, junto con lo que hemos analizado del tema religioso y socioeconómico, posibilitaron esta recuperación. ¿Qué tanto van a pesar estas coaliciones? Ya está con nosotros Daniel Calvo. Y es que viene de Cartago, por apósito, estábamos analizando varias provincias, entre ellas la más contundente fue Cartago, Daniel Calvo. El apoyo. Ayer decían otro grupo de analistas, don Francisco ya sé que quiere hablar también, igual que Carlos Sandoval, que mucho del triunfo que se obtuvo finalmente en Guanacaste, Cartago, son las agrícolas importantes, con presencia agrícola muy importante, el tema de la Virgen de los Ángeles, por supuesto, en Cartago, pero lo hace recuperar al PAC. ¿Qué tanto están pesando las alianzas o las coaliciones? ¿Qué tanto no? Un analista, Gustavo Araya, decía ayer, no hay votos prestados. En realidad aquí lo que hay es que se votó por dos figuras, dos figuras además jóvenes y nuevas. ¿Se votó por ellas o contra ellas? Eso yo creo que es también un tema a la discusión de la mesa. Porque yo, si me ponen a pensar, si bien creo que será valioso respecto a todo el tema de las coaliciones que podamos ver ahora, sobre todo cómo se traduce en la arena legislativa, es ver si también el triunfo ayer de Carlos Alvarado es un voto a favor de Carlos Alvarado o un voto en contra de Fabricio Alvarado. Y eso marcará muchísimo cuál es el capital político con el que ese actor puede llegar a intentar flaguar un tema de alianzas, sobre todo teniendo en cuenta que el Partido de Acción Ciudadana apenas cuenta con 10 diputados dentro de la Asamblea Legislativa y que por lo menos de lo que pudimos observar de las adhesiones respecto a otros candidatos, el que llegaba a sumar una mayoría legislativa más importante era el caso de Fabricio. Afortunadamente creo que hemos escuchado el discurso de Fabricio Alvarado, que fue un discurso de gran conciliación y que esperamos ojalá eso se pueda traducir en la arena legislativa. Porque muchos de los temas, inclusive de la agenda, que de alguna manera fue describiendo Carlos Alvarado en su discurso, pasan necesariamente por la reforma de ley o bien por la aprobación del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas o bien una reforma fiscal quizá un poco más ambiciosa que pueda venir después para poder dar el sistema económico. Pero también tendrá que ver con la liberación nacional. Ahora hablamos un poquito de cómo quedó la liberación. Yo creo que de la jornada de ayer uno podría también aprender que la experiencia de negociación fue muy exitosa y que ahí hay un aprendizaje que se puede capitalizar en estos cuatro años. Yo creo que el viraje, el punto de giro que tiene esta campaña al introducir este concepto de gobierno nacional, creo que es un gran aprendizaje del PAC, a diferencia de elecciones anteriores, y creo que hay una clave que es enormemente importante para lo que venga. Sí me parece que además de un voto, si se quiere, en contra de Fabricio Alvarado, es cierto y creo que hay que reconocerle al presidente electo, a don Carlos Alvarado, una gran capacidad de maniobra en un partido en donde en el mes de diciembre apenas reportaba 5 o 6% en las encuestas. Algunos decían que incluso no tenía sentido invitarlo a los debates, recuerdo yo. El tiempo pasa muy rápido. Solo nosotros invitamos a los 13 candidatos. ¿Verdad? Y entonces se decía, ¿para qué los vamos a invitar si no son una opción electoral? De manera que si uno ve el triunfo de ayer en la historia inmediatísima, uno podría notar un enorme esfuerzo. Si uno observa que, por ejemplo, la visita más importante la semana pasada fue justamente al Cantón de San Carlos, donde se sabía que había desventaja electoral, que era un cantón que tenía una gran cantidad de personas inscritas para votar y pareciera que la lectura y el esfuerzo de campaña fue aceptado. Es decir, se atendió las regiones en donde había más retos y eso me parece que también es importante en el sentido de que hay una lectura de las demandas ciudadanas atinada y precisa y que creo que ese espíritu de lectura del entorno y de negociación ofrecen claves muy importantes para el complejísimo futuro que se nos avecina. Francisco Barahona. Bueno, obviamente, la conversación que estamos teniendo a las personas que nos están escuchando y viendo hoy dicen, bueno, pero entonces no hay solo un factor, no, es que es multifactorial el análisis que aquí estamos dando y en ese sentido yo quiero trascender muchas de las ideas que ya planteamos y más bien dirigirme hacia el presente inmediato y el futuro. Yo creo que Carlos, que digamos ganó con un enorme triunfo, tiene que hacer un llamado constante a la humildad porque cuando yo hablé en mi primera intervención de votos prestados me refería justamente a que hubo mucha gente que no votó por el PAC es más, mucha gente hasta superó el sentimiento anti-PAC de un gobierno ligado a Cementazo, etcétera, etcétera y vio peligros mayores y tomó la decisión de apoyar a Carlos ya en la nueva faceta que no era solo el PAC entonces la humildad de él, la humildad del PAC de que este triunfo no se debe exclusivamente al PAC y la humildad de los partidos tradicionales históricos como Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiano es fundamental porque si no ellos no van a poder reconstituirse como partidos políticos de futuro entonces a Carlos le toca jinetear la más difícil que es una minoría en la Asamblea Legislativa de Diputados que fue definido en febrero con una mayoría construida votos prestados suenan un poco pesados digamos construida con buena voluntad y también con interpretaciones de intereses políticos partidistas que no son los del PAC y que están en juego hoy en la bandeja del futuro gobierno o sea, si le va bien a Fabricio le va bien al país pero no solo le va bien al PAC sino que le va bien probablemente a sectores de Liberación Nacional a sectores de Frente Amplio, a sectores del PUS, etc. y los líderes que llegaron a acordar estos acuerdos con Carlos más allá de que hablan bellezas de las capacidades de negociación de Carlos bueno, ellos también se la están jugando el pellejo entero en esta nueva lógica por eso yo quiero insistir el pueblo de Costa Rica en la elección primero de febrero y de ayer dejó establecido un sistema parlamentario en Costa Rica por lo menos semi-parlamentario de facto de hecho, lo que falta es ese ayornamento legal de la Constitución o del reglamento en la Asamblea Legislativa de la forma de escoger a los diputados hacia futuro y de un conjunto de reformas a las que puntualmente ayer no se refirió Carlos pero que desde mi óptica es lo que podría ser efectivamente un mayor cambio en el que él se comprometió de cara al Bicentenario y esto me parece que es muy importante porque es lo que da esperanza al resultado de los votantes es cierto, mucha gente votó contra Fabricio por las razones que ya analizamos en esta mesa bueno, esa gente está esperando una demostración de eficacia de gobierno desde el punto de vista de las dinámicas sociales el ahondamiento de las injusticias económicas en Costa Rica pesó, gravitó, tanto en el primer triunfo en la primera ronda de Fabricio como en el triunfo final de Carlos ahí estaba clarísimamente y si sectores importantes como hemos visto fueron ganados por el PAC fueron ganados por el PAC y por otros partidos políticos otras fuerzas políticas en la conciencia de que el tema de la pobreza puede desvirtuar completamente la tradición democrática de Costa Rica que era lo que estaba en juez Ustedes están hablando de la participación y las coaliciones que se dieron con otros partidos políticos pero qué tal estas otras participaciones que aportaron una cantidad de votos todavía no sabemos de cuánto como coalición Costa Rica que se hablaba que tenía una conformación de 250 mil personas no sé si se llegó a subir más 266 mil personas ese no es un partido político pero tuvo una participación fundamental de hecho había en los signos externos una presencia tanto de camisetas de coalición Costa Rica como de camisetas del PAC ¿qué va a pasar con esas estructuras no formales que no están allí que no se sentaron a negociar agendas como don Rodolfo Pisa con don Carlos Alvarado sobre el tema de las guías de sexualidad o sobre el tema del aborto terapéutico el reglamento del tema del aborto asistido en fin, ¿qué va a pasar con esos grupos que están esperando y que dicen mi voto no fue gratis? yo espero de esto también una negociación, una retribución no hemos hablado de toda esa estructura no formar partidaria y si cuidado si la partidaria no está aquí cuestionada pues finalmente yo encuentro que es un grupo de presión que va a ejercer una fuerza va a desaparecer, no va a desaparecer no, muy probablemente se mantenga estaba vigilante tal vez diminuya la cantidad de gente va a estar en los próximos correcto, pero eso es la nueva ciudadanía en ejercicio eso permite una democracia más efectiva porque ¿qué es la democracia? es la participación en la toma de decisiones y usualmente el sistema nuestro es un sistema muy excluyente de participar directamente en la toma de decisiones aquí nace un grupo de presión que no es una cámara que no es un sindicato que no es una organización campesina sino que es una organización de nuevo cuño de una ciudadanía activa que va a tener un papel parecido a lo que pasó en España probablemente digamos va a tener un papel muy protagónico yo creo que es uno de los de los aportes adicionales a los que ya se han planteado en la mesa y el otro es que se zarandió la clase política es decir, hay miembros de Liberación Nacional miembros del Partido Unidad Social Cristiana y ni qué decir del Movimiento Libertario que quedan totalmente digamos marcados por un doble error hay gente que perdió dos y hasta tres veces y esto es muy importante para lo que sigue porque ya no van a ser actores protagónicos ya no van a ser actores a consultar sino que surgen los nuevos actores que junto con los que participaron en esta coalición van a tener una voz viva y activa se supone uno por la disponibilidad del candidato pero más que por la disponibilidad del candidato por la realidad de los hechos el PAC no hubiese ganado sin estos actores que estamos señalando ¿y eso le da... surgieron las mujeres en acción ¿verdad? como grupos de mujeres organizados con unas nuevas estructuras estaban ahí presentes agregar a lo que menciona José Carlos que me parece sumamente valioso es que hay figuras dentro digamos de los actores políticos nacionales que se quedan hoy sin banderas que el oportunismo prácticamente les ha restado una coherencia y que hoy en razón de ese mal cálculo que como bien lo señala José Carlos se quedan prácticamente sin una bandera por levantar que les permita nuevamente incorporarse en la actividad política y que claramente serán figuras en un claro decaimiento al menos en cuestiones de opinión pública ¿de quiénes estás hablando ya? yo creo que ahí podemos mencionar por ejemplo el caso de Otto Guevara hay gran parte del sector del Partido de Liberación Nacional que es un partido que se decía hacer de algún momento centro izquierda que termina por darle la adhesión a un partido conservador y que ahora prácticamente ve como el PAC nuevamente con las banderas quizá un poco más progresistas pues le da nuevamente una cachetada con un contundente resultado electoral creo que esto repensará y obligará inclusive a una nueva conformación de ese carácter ideológico que también mencionaba Francisco al inicio porque implicará ver realmente cuáles son los nichos electorales y los nichos ideológicos en los que los partidos podrán tener que acomodarse por decirlo de alguna manera para tener una importancia pues en el acontecer político nacional y subrayar mucho el papel de las personas jóvenes porque en coalición Costa Rica pues la inmensa mayoría eran o son personas jóvenes cuyo interés no era tanto la figuración partidaria o partidista pero sí un enorme interés por los grandes temas ciudadanos que nos convocan en las sociedades actuales eso a mí me parece muy importante me parece que Carlos Alvarado como presidente electo tiene que prestar mucha atención a las enormes demandas a lo diverso que se ha vuelto la sociedad costarricense hay una agenda de visiones del mundo que hay que recoger y yo creo que también estamos en un momento de cambio generacional con Carlos con don Carlos Alvarado el Macron en Francia y el primer ministro de Canadá Trudeau Trudeau sí creo que hay una señal en ese sentido ¿verdad? de que del protagonismo de las personas jóvenes en esta campaña electoral es muy destacable ¿verdad? creo que como hay algunos algunas figuras políticas que están o en su bancarrota o muy cerca de ella también hay personas que sin un afán de protagonismo han desempeñado un enorme papel en esta semana mucho más que las figuras o los figurones ya digamos quienes han pagado un enorme precio político y ojalá que sean su lugar a estas nuevas personas que están haciendo historia en Costa Rica ¿estamos pidiendo un proceso parecido al de España? ¿cómo lo ve Francisco? bueno diferente porque el triunfo fue muy grande el candidato Carlos en España no hubo triunfo aunque hubo gran avance pero yo quiero rescatar el tema yo creo que la política que concluyó ayer con ese proceso electoral efectivamente produjo un cambio radical que es la toma de conciencia de presencia y probablemente de poder de las nuevas generaciones que estaba presente no solo en el PAC y de nuevos grupos sino que también estaba presente en una gran cantidad de juventud que apoyó a Fabricio en la primera y en la segunda ronda entonces efectivamente la Costa Rica de hoy es el resultado de la llegada la irrupción con fuerza de las nuevas generaciones y eso me parece a mí fundamental y eso está relacionado también con que muchos de los liderazgos tradicionales están prácticamente enterrados yo iría más allá no quiero mencionar nombres pero creo que todos podemos pensar que efectivamente hubo liderazgos enterrados el día de ayer eso bueno eso catapulta un futuro de reconstrucción yo quiero rescatar la idea principal ayer del discurso de Carlos el bicentenario que es el bicentenario es que llegamos a los 200 años de fundación de un sistema republicano no de un sistema democrático el sistema democrático lo tenemos hoy pero en ese momento era apostar por una forma de gobierno republicana son 200 años que mejor momento que ese que le va a tocar al nuevo presidente presidir orquestar facilitar en su organización que discutamos a fondo la necesidad ya no solo de que la nueva generación está en el poder sino que cambios algo así como fundar o refundar una tercera república una tercera república como tenemos que renovar la constitución de 1949 que elementos hay que cambiar en los partidos políticos en la forma de elegir darle prioridad al tema de la participación bueno ayer fue el resultado de una enorme participación política electoral pero eso hay que darlo con más fuerza recordamos que solo ha habido un referéndum y la ley de referéndum tiene más de 10 años debería haber referéndum con mucha más velocidad organizado por el tribunal electoral sobre temas de fondo que quiere decir esto que Carlos es un pivote esencial para darle participación a la población de Costa Rica en hechos concretos en decisiones concretas y no creerse el elegido estoy seguro que no se lo va a creer no creerse el elegido y que por eso adquiere una especie de superioridad ideológica en todo sentido que su decisión es la que finalmente determina no 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 estamos ante una nueva realidad una nueva Costa Rica y me parece que el bicentenario ayer fue muy bien manejado por Carlos porque eso es lo que potencia una dinámica que a partir de ahora comienza a abrirse a favor de las nuevas generaciones y su participación hay un montón hay varios comentarios vamos a leer algunos de ellos porque ya tenemos que cerrar así es vamos a leer algunos dice José D. Estefano recordemos el gran trabajo de coalición Costa Rica que ya lo hablaba también don Carlos Sandoval Maggie no me olvides dice posibilidades de ocurrencia la primera dice Adalgo Chan fraude Lisbeth Maroto habla muy buen análisis y Freddy Cervantes dice viva mi amada Costa Rica que demostró su apego a los derechos humanos y respeto a su patrona que trataron de ridiculizar parte de lo que pues también analizamos ahora ahora que es además 2 de abril Día Internacional del Autismo para recordarlo Carlos Sandoval nos hacía este importante recordatorio es parte de las diversidades y de las sensibilidades que están emergiendo en esta sociedad donde nos reconocemos en nuestras diferencias y eso es parte de lo que aprendimos yo creo que ayer domingo muchas gracias y muchas gracias a nuestros invitados tenemos que hacer una pausa a Francisco Barabona